¿Qué es la naturaleza de los sagrados? Esa sensación de separación empieza el primer lloro, cielos, ¿dónde estoy? ¿Dónde está eso que me acogía? ¿Dónde está eso con lo que yo era uno? Y ahora de repente soy como un otro. Entonces empieza el drama ontológico del ser humano, se siente separado, extendido y entonces empieza a gritar, a demandar, dame algo de eso de lo que yo vengo porque siento frío, dame tu calor, dame tu alimento porque siento que ya no me llega directamente y entonces cuando empieza nuestro diálogo con el mundo, dame, dame, me siento solo, me siento... me siento frío, me siento, siento hambre. Si uno tiene la suerte de dar en una madre hermosa que conoce que el amor es su naturaleza más íntima, se produce lo que se llama un vínculo seguro. Es decir, el bebé va creciendo, construyendo una personalidad en la que sabe que si tiene hambre se lo dan, si tiene frío le cubre, entonces se siente amado, se siente comprendido. Pero muchas veces en las circunstancias, sobre todo en estos tiempos tan confusos, muchas madres no tienen ni el tiempo material ni la calidad de la atención para poder dar ese trato exquisito que ese ser indefenso necesita y demanda. Entonces se produce lo que dicen en psicología un vínculo inseguro. Entonces ese bebé va construyendo una personalidad a partir de los 3, 4, 5, 6 años, se empieza a construir ya dentro de la razón, se empieza a construir un personaje, una máscara con la que interpreta al mundo. Entonces es un bebé, es un niño, español, clase media, clase pobre, va poniendo adjetivos a ese ser que era indiferenciado con ese útero, ese útero de la madre o el útero cósmico, ¿vale? Voy utilizando metáforas. Cualquier cosa que luego que no hayáis entendido, me lo decís y yo intento dar como explicaciones desde otros lugares. Entonces ese vínculo inseguro va construyendo una personalidad de miedo, de miedo, de carencia. Uf, aquí hay que evitar mucho para que te den, incluso no te den. Bueno, pues me voy a hacer fuerte y voy a armar y voy a coger todo, voy a empezar a tener todo lo posible, voy a acumular, porque aquí lo que pasa el hambre es algo terrible y entonces, bueno, ¿qué pasa? Empezan, en vez de vivir en el presente de alguien que confía que la vida te va a dar, porque esa es la capacidad de la vida, de la naturaleza, es pura generosidad, ese personaje que vamos construyendo de carencia y una efectividad de que no nos dan lo suficiente, empezamos a sentir una sensación de carencia y nace la primera pasión. Es como a ver, intentar tener muchas cosas para que en el futuro tener lo mismo que ahora nos satisface. Es un poco la grotonería y el amor al dinero que tienen los capitalistas feroces que abominan el mundo, es esa videz misma, una sensación de vacío, de que el mundo es un lugar de carencia y que entonces necesito llenar con cosas, necesito llenar con países, con oligopolios, con más franquicias, con más coches, con viajes a la luna porque ya no es suficiente planeta tierra. Entonces, bueno, la videz nace de esa sensación de indecensión y de separación. Cuando el ser humano se siente muy separado. Pero es lo que todas las tradiciones siempre han dicho, las indes de las praderas, por ejemplo, que es una tradición que quizás no nos resulta hostil porque es una tradición muy hermosa de mucha unificación con la naturaleza, es que no estamos separados. O sea, que realmente seguimos perteneciendo y estamos unidos por un cordón imbrical, invisible, intangible, con ese cosmos que nos da en cada momento lo que necesitamos. Esa gente, esos guerreros espirituales, viven en la tranquilidad, en la confianza, de que no hay que estar acumulando, de que hay que ser ávidos, ni glotones, ni desarrollar la cólera para defender lo propio porque saben que la vida tiene un componente de generosidad, de belleza y de amor que está continuamente dando lo que necesitamos. Entonces, esa gente vive en una tranquilidad, en una confianza que les hace desterrar de su carácter estos comportamientos propios de lo que hablábamos en el siglo XVI, de estos cristianos que pierden el norte y deciden que para llenar ese vacío, esa sensación de plenitud, porque todos buscamos felicidad, todos aquí, es donde si nos podemos igualar es que todos queremos ser felices, todos queremos estar en paz, descansar en algo que nos apoja, llegar a una casa interior en la que los problemas típicos que la vida plantea, como la enfermedad, como la muerte, como la vejez, puedan ser vividos desde un lugar central de nosotros mismos que sabe que eso es la vida, pero que hay un lugar, un reducto puro, intocable, inviolable, inafectado, que uno puede descansar ahí, incluso en el momento de máxima tensión. Ese punto lo cuento de ejemplo, en un duelo, muchas veces lo cuento en los talleres que hago. En los velatorios, realmente la gente tiene mucho miedo a la muerte en Occidente, tenemos mucho miedo al más allá porque incluso no concebimos que hay un más allá, entonces es como que se acabó la fiesta, que no ha sido tal fiesta, porque es un valle de lágrimas, la vida realmente tiene de todo y tiene cosas muy difíciles de digerir. Si nos mueren los hijos con dos años, algunos salen con enfermedades como el síndrome de Down, la madre muere cuando tienes 15, es decir, que la vida está continuamente sujeta a miles de acontecimientos. Entonces, cuando uno no tiene ese lugar central dentro de sí mismo, ese lugar de oración que sería nuestra tradición, ese lugar de meditación que sería el budismo, ese lugar del taoísmo de un lugar central, la vida nos sobrepasa, o sea, realmente nos asusta, nos inquieta, nos agita. Intentamos resolver los problemas desde un lugar muy mental. En Occidente, al olvidar esa raíz más espiritual, lo que ha hecho ha sido hiperestimular la mente. Entonces, intenta dar resolución agitando todavía más el monoloco, como lo llaman en el budismo, lo llaman que la mente, cuando no está pacificada por un corazón activo, es un monoloco que salta de estímulo a estímulo. De hecho, vamos a hacer ahora una prueba, de la que vamos a cerrar los ojos, pues vos sigo con el discurso. Vamos a cerrar los ojos todos, ponemos la planta de los pies, ponemos la planta de los pies en el suelo. Las palmas tienen una dimensión como de dignidad, porque somos poquífices entre el cielo y la tierra, pero a la vez flexible, natural, no estamos así como militares, sino como el bambú, flexible, pero con una firmeza que puede permitir construir edificios de siete plantas. Las pies se encumbían en la tierra, estamos arraigados. El hombre es uno de los símbolos que más habla de lo que un hombre es, es el arco. Como eje axial, el tronco, en nuestro caso, la cadena, la cadena de la espalda, la mebla espinal, las ramas que buscan en el cielo, la capacidad que tiene la musculatura de elevarse hacia el cielo y a la vez la ley de la gravedad, la capacidad que tenemos de arraigarnos en la tierra, serían las raíces, nuestros pies. Entonces, bueno, esa sensación quiero como que la tengáis en la postura. Hacen una respiración lenta y profunda. Arramos los ojos para hacer como un poco de vuelta de camino a casa, de camino al celular interior que muchas veces nos es ajeno y es lo más íntimo que tenemos. Vamos a hacer una respiración profunda en la que el abdomen podamos percibir las sensaciones asociadas al inspirar. Y al expirar vamos a aprovechar para soltar cualquier tensión que vayáis identificando en el cuerpo. Inspirando sentimos la fuerza expansiva que tiene la inspiración, una fuerza que va de adentro a afuera. Y al expirar vamos a intentar derramar la energía de la mente en el cuerpo, donde vamos a sentir el cuerpo. La postura, los isquiones que están dentro del hueso, que está por dentro del glúteo, que es donde debemos de aposentar la espalda recta. Vamos a identificar ahora la zona de la zona y vamos a hacer que ese sea el foco de nuestra atención durante estos minutos. Y vamos simplemente a observar las sensaciones asociadas a la inspiración y a la expiración. Cada vez que vuestra mente se vale un pensamiento, la lista de la compra, lo que te ha dicho el tema de todo lo que tú dices con el taxista, tomas nota de que se ha ido y con mucha amabilidad la recolectas y la vuelves a llevar a la respiración. Esto es el ejercicio. Darse cuenta que te das de la tensión en la respiración, retomarle y regresar a ella. Cuantas veces os vayáis, cuantas veces regresáis. Una respiración muy profunda. Respirando de nuevo esa capacidad de expansión, al final de este álbum. Un poquito a poco nos abrimos los ojos. Y vamos a estar en un momento más apacitado. Simplemente habréis seguramente, depende de la práctica administrativa que tengáis, habréis podido descubrir dos cosas. Uno, el poder de sosiego que produce simplemente la tensión en la respiración, sobre todo es esa abdominal. Es una respiración abdominal. Al permitir que el diafragma no solo no hinchar aquí, esa es la típica respiración de la gente que tiene ansiedad, sino como bajar la tensión a las dones, el diafragma baja, es el diafragma el que enjeja realmente las dones hacia afuera, todo para que se hincha. Entonces, eso permite que el pulmón vacíe totalmente la respiración, su bebida fraca, y entonces se puede llenar de más aire. Al entrar mucho oxígeno, la mente que siempre está necesitada de algo, y lo más valioso de lo que está necesitado es una buena respiración, se sosiega y dice, dale, tengo lo que necesito. Entonces, produce eso. Bioquímicamente se produce una, en el torrete sanguíneo, entra la serotonina, los indoxines, que son unas maravillosas, no sé dónde ves, pero es que son unas maravillosas, que sosiega, tranquiliza, y el hecho, el segundo hecho, que habéis podido descubrir, dependiendo de vuestra práctica habitativa, es que la mente, le costaba quedarse fija en el punto. No sé si habéis observado, alguien me quiere contar su experiencia, que se va, ¿qué puede aparecer en el campo de conciencia de la mente? Imágenes, discursos narrativos, recuerdos, conceptos, más o menos sensaciones y emociones. Entonces, cuando uno quiere adiestrar a su atención, para regresar a la casa, a la ecología del alma, que es el título de la conferencia, la respiración es una gran herramienta, porque sosiega, porque biotímicamente tranquiliza, pero la mente se resiste, porque la mente está acostumbrada a estar continuamente rumiando, de un lado a otro, de lo que dijo. Si os dais cuenta, eso se da con el tiempo en la meditación, se puede observar como un pensamiento surge, emerge, se transforma en otro y en otro, y salta, y va de un lado a otro, pero sin ningún sentido, ni orden, ni concierto. Eso produce mucha agitación al ser humano. El ser humano es un ser que como nace y está unido por un cordón de mi cabeza espiritual con el útero cósmico, y el otro cósmico tiene la cualidad de paz, de belleza, de amor y de bondad, esa es la naturaleza, nosotros formamos parte de eso. Cuando nos vivimos en esa dimensión de paz y de belleza, nos agitamos, porque estamos fuera de casa, estamos fuera del corazón, del lugar central. Es como si viviéramos en la periferia de nuestro ser, viviéramos en la periferia de un mono loco, de la parte más periférica y discursiva de nuestra mente, resolviendo el mundo, ideando, pensando en el pasado, lo que nos dijeron, ansiando por el futuro, los escenarios futuros que imaginamos que pueden acontecer. Entonces vivimos muy desubicados y eso nos inquieta, nos agita. Cuando uno queda agitado, cuando la mente, el loco de la casa, la loca de la casa, decide tomar como las riendas de nuestra vida, vivimos con mucho estrés, que es la gran enfermedad que evidentemente tiene este momento. Sabéis que más o menos el 80% de las consultas a los médicos, es el motivo principal, es el estrés. El estrés de una mente, de una mente de un sistema que estuvo diseñado para vivir en la naturaleza. Cuando vivíamos en la naturaleza, cuando había un peligro, teníamos dos respuestas, que eran también respuestas bioquímicas. Una amenaza, se podía vivir desde el miedo, entonces se produce mucho cortisol, adrenalina, subbajas, la adrenalina baja las extremidades inferiores y te preparas para vivir. El miedo lo que te hace es huir ante la amenaza. La otra respuesta que tiene un ser humano en la naturaleza es, ante la amenaza, la hostilidad. Se produce cortisol que sube a las extremidades y a la cabeza, para quitar al enemigo, oye, por ti, no me das miedo. Entonces es la hostilidad. Esas son las dos respuestas típicas que el ser humano tiene en un entorno natural. Ahora no estamos en un entorno natural, ni podemos pegarle un poquito al jefe porque acaba de faltarnos al respeto, ni podemos salir corriendo de la oficina delante de los 100 que están trabajando con nosotros porque evidentemente perderíamos el trabajo al día siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano en esa respuesta de estrés sano que es huir o combatir, la tiene que... y entonces empieza a desarrollar. Y lo que le dije yo, que le dije yo, lo que le haría es empezar a rumiar y a rumiar los acontecimientos sin poder darles una respuesta biológica, física. Entonces, muchos de los estresores actuales son estresores psicosociales que no se pueden resolver como un hombre natural podría resolverlo. Esto es una de las grandes penalidades de haber creado una estructura cultural tan artificial, tan artificiosa, donde las relaciones están muy alejadas de nuestra propia naturaleza. Ese estrés, cuando no se puede dar salida, en esas dos formas, el cortisol lo que produce es una intoxicación que va además conzoñando articulaciones, órganos, reinflamaciones, ictus cerebrales, al corazón, muchas de las lagas que estamos viendo ahora en nuestra sociedad todas nacen de un exceso de cortisol, de un exceso de estrés, realmente de ira contenida de no podemos darle salida, no sabemos cómo darle salida, y entonces nos vamos enfermando. Y nos estamos enfermando muchísimo. ¿Cuántas mujeres jóvenes hoy ya en los periódicos sale que se mueren de ictus cerebrales? Eso antes no le pasaba a las mujeres. Cada vez morimos de lo mismo que mueren los hombres que están submetidos a ese estrés inmenso de competir en un mundo profundamente artificial, en un mundo profundamente endurecido en su corazón, porque de nuevo han desconectado de lo que somos. Somos gente profundamente angrosa, somos gente profundamente generosa, y esta cultura nos ha convertido en todo lo contrario, en lobos, depredadores y de los recursos. O sea, mi hermana, si es el propio tortilla, tortilla, último, le da el plato, yo me lo cojo, o sea, nos hemos convertido en lo contrario a lo que realmente somos. Y somos enfermos, nos enferma psíquicamente, nos enferma espiritualmente, nos enferma. Física. Muy bien. ¿Qué hacemos? Se pueden hacer muchas cosas. Yo, personalmente, y ahí es donde yo también me salvo un poco también de la norma del crecimiento personal, yo considero que para realmente producir una conversión, una metanoía, es decir, una mirada, realmente el alma en vez de estar asustada sintiendo amenazas, sintiendo estrés, sintiéndolo todo desde una parte muy mental, lo que tiene que hacer es mirar hacia sí mismo, empezar a luciar como hemos hecho, vamos a entrar hacia adentro. Entonces, mirar hacia el interior y buscar dentro de sí mismo un lugar que esté pacificado, ese lugar donde hablamos, donde emana paz, amor de botones, donde emana belleza y donde emana amor, generosidad, bondad. Entonces, para hacer ese camino del regreso a casa y licuar ese corazón que está como una piedra en el crecimiento, todas las tradiciones sapienciales a lo largo de la historia de la humanidad han desarrollado tres elementos esenciales. Una verdad a la que uno se adhiere, en este caso yo estoy diciendo que se adhiere a la verdad, de que estamos unidos a algo que nos trasciende, que es profundamente hermoso, amoroso, que formamos parte de él, que nos amamos, podemos ser amados y que como reflejo de esa amor somos capaces de gerar esa bendición a todo lo que nos encontramos. Eso es una verdad que es una acta que afecta a muchos. Casi todas las tradiciones tienen una verdad como esa. El budismo cual tiene de que el enchufrimento del ser humano se origina por la ignorancia de que es un tesoro en sí mismo, la ignorancia de que tiene la vulneridad. La vulneridad para los budistas es igual que la unificación con Dios para los cristianos. Entonces, los budistas dicen el hombre ignora que tiene un tesoro que está sentado encima de un montón de oro y entonces busca afuera esa riqueza que se lo tiene y ha respondido a su corazón. Esa es la verdad. Luego, todas las tradiciones tienen un método. ¿Cómo hago yo que esa verdad en vez de ser una fe ciega y oscura pueda verla con los ojos del corazón? ¿Que va a sentir que realmente está en mi vida? Pues, aquí tienen métodos. En el caso del budismo el método de la meditación. Vamos a hacer una pequeña meditación budista para que veáis un poquito por qué esas meditaciones nos regresan en un lugar más central, más cercano. pero claro, con hacerlo una vez no vale. Todas las tradiciones nos dicen que si queremos sacar frutos, igual que si queremos sacar agua de un pozo en la tierra, vamos a ir con el zaurí, vemos que hay agua, empezamos a cavar, o sea, el tercer azadón, lo que cuesta, que el pozo es un rollo, pues te quedas sin agua, te ponétese, y encima, pues luego te quedas como muy triste de saber que podías hacerlo y como que te has dejado de llevar una inercia de perecidireza. Entonces, todas las tradiciones insisten que si no quieres sacar frutos, si quieres sacar agua, hay un esfuerzo, hay un método que hay que hacer todo. Y luego la tercera elemento que toda tradición sapiencial auténtica que produce esa humildad, esa conversión, es un cuerpo de virtud, una ética. Es decir, una ética que curiosamente es la que pertenece al corazón, porque cuando el corazón está partidificado es muy bondadoso, es templado, es generoso, es vigilante, tiene capacidad de sacrificio, de renuncia, o sea, todas esas cosas que las religiones lo han convertido en una moral y nos enfadamos un poco con ella, son realmente principios éticos que yacen en la naturaleza de lo que somos. Entonces dicen que si tú quieres ir hacia adelante en un camino de conversión, tienes que tener esos tres sentidos. Pero Occidente está muy enfadada con las tradiciones, y más con la suya propia. Entonces decir esto, ¿vale? Podemos otra vez a rezar, ir todos los días los domingos, a volver a recuperar las herramientas que da el cielo, pues claro, puede crear un escándalo en Dios. Entonces, como yo sé que eso es muy difícil de decir en un mundo de la espiritualidad contemporánea, yo digo eso, pongo ahí la estrella polar, si alguien quiere realmente tener un camino y convertirse en una persona en lo que es, en puro amor, en acción, las vías tradicionales son mucho más eficaces que estas vías de acceso, que digo yo, como vías secundarias, que son el Mindfulness, que es un poco a lo que yo me dedico, son una práctica meditativa, es traída del marco tradicional del budismo, por lo tanto, le falta el cuerpo de virtud y la sabiduría, la verdad, entonces hay que dar un poquito coja, pero es un método que funciona, si lo habéis fijado, simplemente hemos cerrado los ojos y la frecuencia de la habitación ha cambiado radicalmente, hemos estado tres minutos y se palpaba que estábamos todos en otro estado distinto, simplemente por poner la atención en la respiración, ese es un método propio del budismo, lo que pasa que el budismo además de ese método tiene otro. Pues yo he decidido para hacer como de puente, para poder hablar de estas cosas y que la gente pueda saborear que esto que estoy diciendo tan hermoso que somos uno con la naturaleza y que en la naturaleza la estamos destrozando porque hemos perdido el vínculo íntimo espiritual que tenemos con ella, que la naturaleza es una madre sagrada que lo da todo, estas herramientas son como un aperitivo o como un primer peldán para saborear que ahí dentro realmente está el que soy y que uno puede ser pobre de solemnidad y tener una vida plena y que uno puede como Aldaray Lama morirse de todos los familiares y todos los amigos cuando los expulsaron del Tíbet y tener esa alegría proverbial por la que es conocido en las entrevistas no es que siempre está con, porque ha dado con la fuente, ha acabado suficientemente hondo como para dar con esa fuente que emana el agua arriba que vivían en nuestra tradición que sigue y rana y rana a ella la dirijo lo de la tradición nuestra porque es la más mayor y quizás es la que más ha conocido esa tradición entonces esa fuente que emana simplemente tú cabas y cabas y cabas y llega un día cabas y cabas y cabas y empiezas llega un día y empiezas a sentir la verdad eso ya es delicioso eso lo puedo asegurar ya tienes ay por rico que tres cosas en este desierto en el que se ha convertido la vida humana en las relaciones en las que no nos escuchamos nunca desde el corazón en la que somos profundamente egoístas no, no, empiezas a sentir con cierta humedad y se diría si va a ser verdad lo que decía esa verdad esto ya no tiene que ser una fecia y empieza a ver que hay un poquito de humedad entonces cuando uno sigue y insiste y insiste llega un momento que un día te sorprende el día menos esperado y empieza a cortar y es delicioso y se calma la sed la sed que tenemos de cosas la sed que tenemos de experiencias la sed que tenemos de utilizar a los otros para llenar ese vacío es como que se calma se apacina y ya no lo que quieres es seguir cavando cavando ¿para qué? para que el agua no solo te debe beber a ti un pequeño vaso sino para que convertirte en un manantial y de que salga agua y agua y agua para todos los sedientos que se aproximen a tu vida puedan también echarse un vasito de agua y acaso decir oye pues si me voy a poner también coqueta es que agua es exquisita me voy a poner también a cavar entonces ecología del agua el título de la conferencia es el nombre que se me ocurrió cuando se me quemó todo y se la vida me dijo se acabó este ciclo te tocas estaba cavando estuve más o menos 15 años en este proyecto en la montana más o menos aislado del mundo no obviamente puedes entrar pero el mundo está en el alma pero se hacía un trabajo de disciplina espiritual de comprensión espiritual de lectura de intentar entender las verdades de todas las tradiciones apreciales me encanta el cristianismo me encanta el esufismo me encanta el taboísmo me encanta el duísmo me parece todas que son una única verdad que simplemente han adoptado la forma adecuada para un tiempo y un lugar para una geografía de hombres pero todas hablan exactamente de esto que estoy intentando traducir entonces después de ese tiempo pues me dijeron ¡hala! ya está un poco húmeda la tierra no es que haya agua me queda mucho pero ya está un poco húmeda la tierra ya puedes ir a hablar de la humedad esa que sacia la sequedad que siente el corazón entonces bueno dije vale ¿cómo llamo ya este proyecto? me llevas más o menos un pleno y concienciando a la gente a través de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y de otras plataformas que la naturaleza se está muriendo porque el hombre no se da cuenta que la naturaleza es sagrada porque la Fundación me permitió hablar de la dimensión sagrada de la naturaleza que fue muy atrevido por parte de Odín porque era muy arriesgado en el mundo de la ecología es un libro sagrado la naturaleza está se escribe en los versos más hermosos cada brisa nos habla del frescor que el espíritu da al hombre el árbol nos habla de ese eje que somos que somos pontíficos entre el cielo y la tierra las brumas en la mañana cuando estamos en las montañas se nos escondía es muy evidente la bruma que sí se abre a través de la montaña a través del símbolo de la montaña de la majestuosidad de que somos las montañas y la naturaleza de lo que habla es de nosotros estamos hechos de lo mismo es como que hemos perdido la capacidad de leer un lenguaje simbólico de cómo la naturaleza de lo que nos está diciendo al corazón porque la montaña nos dice acerca de que nosotros también podemos ser una montaña del río que nosotros también somos río todo ese libro hemos perdido el código el lenguaje no sabes es como chino para nosotros pero está continuamente diciendo unas cosas tan hermosas como estas y muchísimas más entonces dije vale pues llevo tantos años concienciando a la gente de que la naturaleza se abra sí la gente me dice jo que me inscribes qué bonito pero no se produce los ecologistas nos llevamos muchas veces las manos al pecho pero por qué la gente no cambia sus hábitos de consumo por qué queremos hacer seis más si ya tengo treinta en el armario y cada que el seis significa explotación en India o explotación en los países más pobres de esas oligarquías que no tienen ansiedades que quieren más y más por qué no nos plantamos pues porque el corazón está aburrecido porque realmente el mensaje de la curación llega a la cabeza y como la cabeza tiene otras cosas más y generalmente suele tener un sentido de supervivencia pues además del mensaje que le llegaba de los ecologistas de hay que cambiar los hábitos de consumo le diga uy ese no sé qué precioso es me va a estar guatísimo y me va a conquistar a mi novia porque así está de loca la loca de la casa y ella como vive ahí desarraigada del centro pues va volando de un lado para acá entonces dije muy bien pues entonces vamos a intentar con estas herramientas menores que no son tradicionales porque la gente no va a querer dar ya las de esas cosas y para eso hay maestros incondicionales yo voy a hacer pequeñas aportaciones de que saboreen que la actualeza humana es sagrada y por lo tanto van a reconocer que la actualeza que les enveje también es sagrada porque van a descubrir gracias a la meditación que somos humanos y que es lo mismo en que hay una profunda interdependencia entre todos los otros y que cuando uno conecta con su corazón y se da cuenta de que es un pequeño yo que se siente amenazado y que uno es que la felicidad se cuenta que el yo de los otros es lo mismo y el yo de los otros y el yo de los otros y práctica práctica con prácticas tan sencillas como la meditación más que se va la mente y luego a descubriendo eso no sube entonces uno empieza a surgirse de como de la nada con tratamientos más fundosos más alfistos más desapegados así como quien no crea la cosa imaginaros si estas pequeñas disciplinas de la meditación del mindfulness o el chikung despiertan y van apasionando la mente y van permitiendo que emerja una nobleza en el carácter no os digo yo lo que puede ser meterse en firme si no siente la vocación de saber quien soy yo y para quien me las tengo entonces decidí ecología del alma la ecología empieza en el alma un alma que no esté apaciguada un alma que no haya tocado esa belleza propia es incapaz de descubrir la belleza del otro de descubrir la belleza del otro es absolutamente posible no hay caja de resonancia no suena a nota entonces dije vale vamos a buscar herramientas tradicionales aunque están un poco extraídas como se llaman infundas que han sacado ese elemento y el chikung que es más tradicional y vamos a dar a la gente experiencias de sabor de que dentro del ecosistema alma hay mucho caos hay mucho desorden hay mucho ruido mental que después de intenso sufrimiento que es lo que nos hace después producir intenso sufrimiento a los demás de la tierra y en ese sabor pues que decían sacar agua para sí mismos y para regar la cultura esta seguida de principios verdaderos y esenciales si yo aprendo a que mi atención esté domesticada para vivir en el presente no en el pasado ni en el futuro yo puedo estar en el minutero en el canal de un reloj y estamos en el para la piscina en el minutero y ahí y ahí se senta en el segundo instante presente en el centro en el 1 en el 2 y de repente si yo mirar al del 1 porque esto sigue porque el presente y la vida es instante tras instante se va sucediendo y te digo mirar algo que claro todo es como burroso empieza a ser confuso en cambio la realidad en el 3 que lo pierdo lo estoy intentando mirar algo lo que se intenta al alistar la atención es decirla tienes que ser consciente en todo momento de lo que acontece no significa que no tengamos que pensar en lo que nos dijo el jefe para que no la deficiencia seguimos trabajando en esa empresa pero ser consciente de que estamos pensando acerca de lo que el jefe nos hizo el problema es cuando empezamos a pensar en el pasado sin darnos cuenta que ese pensamiento va produciendo contracciones va produciendo contracciones en los hombros va produciendo contracciones en el cuiso solar va produciendo necesidad de comer todo por delante porque no somos conscientes de que se ha producido en el campo de conocimiento un pensamiento en el que dice que incómoda esto es lo que descrito si es lo que es el escándalo con la amabilidad que adiestra este tipo de meditación tiene que ser el pensamiento no, no esta gente son meditadores como ella descabellitos y descabellitos remotos donde están trabajando sobre la comunidad ni rechazar las cosas que suceden que desagradan ni apegarse las cosas que les gustan por tener acercada eso es más o menos el objetivo último de la atención y de la descripción de la atención entonces ¿cómo os ha ido? ¿cómo ha ido esta puntuación que se ha ido? muy relajadas muchas relajaciones ese es uno de los efectos secundarios de la exploración corporal es una de esas herramientas que se utilizan en la vida el costo es el relajado pero no es el objetivo primero es un gran efecto que viene encima de que estoy trabajando la capacidad de no ser reactiva a lo que me disgusta y a lo que me gusta que no me apego a lo que me gusta sufriendo para cuando deje de estar y el rechazo lo que no me gusta si me afecto y lo que no me gusta va a llegar que la vida tiene todos los colores es esa poema que os he pedido a veces de la casa de huéspedes de Rumi el alma humana es una casa de huéspedes deja totalmente abierta y recibe todo lo que llega llega la tos llega el dolor llega la enfermedad llega la alegría escríbelas tiene un mensaje para ti disfrútalas gózalas pero deja las puertas a la vista y no tengas que marchar entonces ese es el objetivo principal de uno de los efectos es una profunda relajación es una profunda integración de algo que suele estar muy separado en el occidente realmente solemos vivir de aquí para arriba y de aquí para abajo no tenemos ni idea si tenemos un glóbulo subido no tenemos ni idea de si tenemos la espalda por ciudad somos muy poco constantes del cuerpo estas prácticas meditativas intentan que recuperemos una sensación de contrariedad que el lenguaje del cuerpo esté hablando a la vez que el lenguaje de la casa pero somos mente cuerpo distinta y los tres tenemos que intervención en la vida si podemos desear no ha salido por ahí porque es un músculo la atención es un músculo que suele estar muy frágil más en un occidente tecnologizado en la que tenemos whatsapps facebook ipos ordenadores tablets y estamos absolutamente continuamente tomando nos dirigir a la atención una de las cosas que más ansiedad produce solamente es la partición de la atención solamente con la enata cuando está concentrada en el momento presente en el que tiene que ser en ese momento una oportunidad de tiempo igual que le dice atender a mi madre instantánea punto si tú estás atendiendo a tu madre que está enferma de los que estás en facebook de los que estás en el whatsapp de los que estás en el whatsapp de los empiezas a surgir porque la mente está ahí para vivir concentrada y dar sus puntos con los conceptos donde la mente se dispersa en el que hace la situación entonces esta práctica lo que hace como hablábamos antes con hacerlo tres veces no se saca la disciplina la vista la atención una práctica de toda una vida y yo 13 de años 14 de compromiso firme y 26 años buscando entender todas estas cosas y también la atención me las gasta oye estamos en la carrera igual que yo o sea que hay que ser infieles al método si realmente queremos obtener frutos si no podemos tener una experiencia rica como otras tantas porque la cible pero es que lo bueno es que el fruto de este tipo de prácticas es mucho más valioso que las experiencias sensibles que podemos tener en los que los estados porque si la distramos la atención podemos hacer que la vida se convierta en la vida para ellos para nosotros y para los demás porque la felicidad depende del grado de conciencia que atientes a la que te interesa sea acompañar el migrator del genio muerto sea arrañarse en el mar y sentir como uno se queda mecido por algo afrutamente oceánico y lembrable sea como escuchar con llena atención a alguien que nos está apuntando a dormir íntimo de su corazón cualquier evento adquiere plenitud y cualidad de su felicidad si se lo atiende con una atención plena y llena de conciencia así que estas técnicas son un primer paso muy interesante para producir la integración de la mente y todo este individuo producen muchísimos que es muchas gracias y más por ahí es la parte de sentir dolor estas técnicas de meditación más o menos todas las técnicas de meditación son expositivas es decir según la psicología contemporánea o la psicología tradicional el hombre surfe y genera patos su patología su pimiento cuando evita mirar lo que les duele cuando intenta evitar la parte dolorosa de la asistencia cuando uno no quiere mirar algo que les duele lo deja con un cajón ahí inconsciente pero está ahí no es consciente que se haya quitado que no tenga un vuelo porque he perdido ocho hectáreas está ahí que no hay que subir pero bueno cuando voy allí tengo que encajar y ver y sentir la tristeza y llegar y aceptarla ese visitante que viene a mi casa cuando llego allá de la finca entonces cuando uno no quiere cuando yo no vuelvo a la finca no vuelvo aquí no vuelvo a ver no quiero eso se queda ahí como pendiente entonces el mensaje de la tristeza de entrar a recordarme cada dos por tres tienes pendiente un duelo tienes pendiente un duelo me voy a beber otra cerveza me voy a dar en el caso nos vamos a beber otra de piel o lo que sea me voy a bailar pero el mensaje lo dice esta no es mi caso voy a somatizarla un poco a ver la vez que se va a dar un poco de ultraestómago para que mire que coquí a mí tú tiene algo pendiente entonces con el dolor ya con el somas pues a ver ya tienes que empezar a atender entonces estas tantijas lo que te expone es lo que está como dormido o escondido o oculto y de repente oh cielos mira parece como que hay un re dolor cuando recorre mi cuerpo seguramente ese re dolor pues indica que al cuerpo no se le ha dado su dosis de ejercicio su dosis y de atención hemos vivido más preocupados por todas las preocupaciones que realmente la mente nos propone como diarias y el cuerpo se ha ido abandonando entonces el cuerpo pues habla de inflamaciones y las articulaciones porque no nos ponemos adecuadamente porque no conectamos el acto de comer con conciencia que es lo que nos sentaría y que es lo que nos sienta más entonces el cuerpo habla pero estas técnicas son psicoeducativas no son psicopedagógicas psicopedagógicas no psicopedagógicas psicopedagógicas por eso siempre en estas talleres intervenciones se habla se hay problemas mentales o sea hay una patología grande que es mejor trabajar como terapeuta en paralelo porque pueden acontecer que en esa exploración corporal el cuerpo empiece a hablar porque el cuerpo lo que hace es que todas las emociones no divididas con conciencia las quedan guardadas y por ejemplo el cuerpo de ejercicio tenemos que otro que se me ha quedado que van para porque yo no puedo y entonces cuando yo soy inconsciente de él pero está ahí porque el cuerpo procesa de una manera mucho más lenta activamente los procesos que lo que eso es emocional pues yo desde que he sido consciente de que el hombro se me ha quedado un poquito subido pues todos los días le hago una plasma de artilla un masajero una autoconsciencia permite las sensaciones o sea sensaciones del redolor estar como enfadado como inflamado lo que es uno a tiempo pues luego lo digas de estas prácticas que te exponen a los PTM es que te exponen en un marco de seguridad en un laboratorio está diseñado una era un hombre eliminado y sabía diseñar las técnicas que te permitían abordar el sufrimiento con cierta cantidad de éxito no que te vas a volver más loco y más deprimido porque estás hablando con zonas de dolor porque yo te lo sugiero estudiarse aquí dentro debe mucho esta idea que tenía de que viéramos ser fantásticos para nada soy súper egoísta yo solo lo había visto antes igual que no había visto zonas en mi cuerpo no había visto zonas en un año que están por limpiar y por poner en orden esos ecosistemas entonces son prácticas expositivas pero ¿cuál es la garantía de cierto éxito? que enfocan el dolor o el sufrimiento con luz con amor la consciencia tiene dos cualidades es luminosa entiende la luz duele el hombro duele el hombro porque te has quedado asustado y por la pérdida que armabas con previsión y luego es muy amorosa da como calor y cuando tú pones la atención en una zona del cuerpo de la vida solo con el hecho de poner la atención se ablanda porque tiene una calidad muy maternal la atención pero estas técnicas te permiten andar y lo que está pendiente y con la actividad corporal puede pasar que se hagan cosas pendientes muy pendientes pero esta no es una medición porque todo lo que está oculto todo lo que uno se resiste a vivir persiste todo lo que he examinado se lo puede poner en el golpe se puede hacer las rupturas se puede poseer se puede poner la catatás o la edición y el filo trabajando la reglación de la que trabajamos en la mentalidad ¿qué más te hagan? es fácil pero a los jóvenes que estéis todavía más permanentados que nosotros tenemos más dificultad para la atención es muy bueno para esas necesidades la atención cuando está muy concentrada ahorras tiempo porque es un tiempo de mucha calidad y aprendes los conceptos con mucha más profundidad con mucho más esfuerzo si la atención de esta repartida en la mitad de la mitad de la mitad está concentrada en un solo elemento ¡pum! lo que pasa es que mucho son más es un nivel para formas es que no es ¿qué más te hagan? ¿qué más te hagan? no es solo tener material que tiene un precio sino tener un símbolo de la parte más pura con una alegoría o una analogía de la pureza del conocimiento de la vivación de la realidad espiritual entonces esas ciencias tradicionales dieron paso a las ciencias contemporáneas modernas que lo que hicieron fue perder esa dimensión de relegación reducción y de relegar y de unir la dimensión material con la dimensión de la física la materia una serie de lo físico pues las ciencias contemporáneas lo que hicieron fue perder esa dimensión de símbolo de que los objetos como lo que hemos hablado antes del árbol hablaba de la realeza de la alegando que tiene el rellón de la tierra porque está en la tierra y tienen en su profunda raíz pero tienen una intuición de elevación que al mundo de las ideas de cielo representa el mundo de las ideas puras la pureza y el aspecto entonces a partir de esa reforma esa lectura de la naturaleza como algo sagrado y en la ciencias tradicionales como la alquina se pierde y pasamos a ciencias muy matéricas nosotros este un solo lo que se puede medir materialmente existe y todo lo demás esa religación esa analogía pues los otros los chinos son metodologías son tradiciones prelógicas empezando una serie de prejuicios acerca de que es un pensamiento infinitivo y que no tiene realmente la capacidad de penetración en lo real como es de la ciencia cuando la mayoría de los astrofísicos actuales casi todos se dan con Dios al final se topan con los estudios nuestra ciencia no puede explicar y son las las más sofisticadas tecnologías que tienen para los estudios y la metálica cuántica muchos de los padres de la vida cuántica eran profundos admiradores de misterio en el budismo siempre ha estado en una reforma protestante en la tradición terapar que es la que ha inundado el psicologismo que lleva el budismo llega a Europa la América a través de la psicología de las Wads Freud que le da budistas que le da budistas que también ha habido un protestantismo en el budismo en el que la dimensión de la bundeidad con una dimensión trascendente también vamos a realizar crecimiento personal estar sin estrés estar sosegados no hablemos de transmensiones que son a la gente de hoy no ha hecho pues también se puede por fin en el campo Francisco hacer hablarlo así y a la hora que la ecología no solo fuera adherida a la ecología izquierda sino que recuperase un mensaje que ha estado mucho antes que los ecologistas está desde el tratado del siglo X y él habla de una vista maravillosa sobre los aspectos sagrados y todas las tradiciones en general consideran que la tierra es una madre que tiene nombres cada cual maravillosa la patria maromá en el País Vasco es una palabra vasca para la tierra que también es un concepto de maternidad de diversidad es un maravilloso pero es así la vida me gustaba mucho la felicidad que no venía en el tibet en la televisión la tenía cámara las fotos de las filofinio el cantor el gabón pero era una parte muy científica al estilo del mundo de que le gusta esa parte esa ciencia que ha desarrollado occidente entonces Dalai Lama lo que ha hecho es la ciencia tradicional también es verificable porque también se puede repetir uno en una práctica de meditación a lo largo de si la práctica con un buen maestro en un proceso de unos cuantos años empiezas a tener llegar a los umbrales descritos en los manuales científicos tradicionales aparativamente la mente corporalidad han sucedido unas cosas misterio A que si te desvela como un misterio nos pasan una serie de cosas en todas las tradiciones hay como pasos que son verificables y que se pueden repetir si haces la mitología que no es de un microscopio sino es del ojo del corazón pero si te expone una tecnología tan fina que de hecho ahora en Estados Unidos se están verificando los canales energéticos de la medicina de la agricultura ahora tienen ya por fin los dispositores o tecnografías que es una tecnología muy potente que es capaz de ver que el 99% de puntos señalados por la medicina previden en China de donde están los puntos de la agricultura ellos han podido descubrir ahora de nuestras marcas porque son puntos donde las cascas se tiene una acumulación de las cascas eso que consideran ahora el tejido es el verdadero esqueleto del cuerpo humano no los diosos y en las cascas en los puntos donde decían los chinos que había que pinchar para retirar justo hay como una acumulación de señales nerviosas que van a hacer entonces aunque las sorprendidas no los chinos podían ver sin la cámara de positrones que aquí aquí hay un mapa exacto de puntos de energía de concentración de energía que son como puntos gatillos que producen como que la energía se mueva con unos canales invisibles que nosotros no podemos medir todavía están quedando bastante sobrefactos entonces la tecnología que utilizaban los hombres en las ciencias tradicionales desde la ciencia actual se llama creencias o fe cierra para ello no era una ciencia para una pertinente de tal categoría que ellos leían tan fíjense veían perfectamente el cuerpo del ser humano mientras que veían estaban viendo exactamente los puntos que estaban bloqueados los puntos que estaban activados que era una ciencia muy desarrollada que me enseñaba que las facultades por ejemplo de la ciencia que tenía 3.000 o 3.000 o 4.000 que había tratado del emperador amarillo que habla de esta ciencia aunque sí son ciencias también pero ahora han sido un poco denostadas y se no han puesto que no se haya calificativos tolerativos pero también podían replicarse los experimentos y de hecho muchos turistas y muchos lamas alcanzan estados de iluminación y cuando tú hablas o las escuchas están hablando oportunamente desde el mismo lugar porque lo pertines te pones a lo de ellos y por irradiación te pones directamente en ese campo de conciencia y a partir de ahí lo que lindas desde ese campo de conciencia tú lo reconoces igual a cuando vas a otro maestro o a otro santo y te pones eso efectivamente se puede replicar esas experiencias entonces lo que Dalai Lama ha hecho dándose cuenta que el cidente tiene una meta muy racionalista a partir de toda esta nueva ciencia ha dicho bueno pues vamos a darle argumentos científicos a la gente para los que no pueden adherirse a estas verdades desde el camino de la creencia se puedan adherir a partir de los ejercicios experimentos que por ejemplo Harvard está haciendo con la mitad de la gente en Panicuil ah pues mira son grosos que la parte prefrontal derecha empieza a aumentar su actividad neuronal y en cambio izquierda la que está relacionada con la líquico y con la mírbara que es la que produce amenaza el miedo se disminuye y en cambio la otra que produce altruismo de amor se activa y mira produce altruismo de amor porque todos los monjes que estamos viviendo con las máquinas realmente son muy numerosos entonces ese maridaje entre ciencias contemporáneas y ciencias tradicionales está acercando a muchos escépticos y a muchos hostiles a un lenguaje que yo por eso lo he dicho que me atrevo porque yo salgo del armario con absolutamente claridad está acercando a mucha gente porque dice quiero si es verdad la mecánica cuántica habla con la gente de la edad muchos de los axiomas de su pintura y las pones al lado de los axiomas que hablan ahora los físicos cuánticos es un maridaje muy interesante y está animando a mucha gente a poder hacer una práctica con la exploración córpora desde su posicionamiento científico contemporáneo mientras que otros nos aproximamos utilizamos ese para ayudar a la gente que no quiere entrar desde la doctrina o desde la verdad y también nosotros sabemos que el lado de la doctrina y al final llegas a la experiencia de que te temen una alegría no te creas nada de lo que te digo no te va a decir 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 que todas estas verdades son ciertas entonces es muy interesante la aportación esperemos que la ciencia por fin se tiene que inspirar como decía Alan Wallace que es uno de los que ha hecho ese mariaje entre ciencia tradicional del mismo de ciencia de lo que es el físico el continuo de la conciencia puede ser a medida verificada en las luces más materiales y si les rompa y está ahí la materia y está ahí este cuerpo separado y de repente sentamos los luces continuos porque aquí solo existe una conciencia expresada en la intimidad en la manifestación sacada por una situación que la ciencia pueda en un día hablar en los manuales y testos en los colegios es un fin y que tenemos una responsabilidad con el sufrimiento del otro pues el movimiento es un sufrimiento porque solo hay realmente un yo que se expresa en olas un único océano con olas maravillosas y preciosas cada una con su presta y cada una con su cantidad de agua y volumen pero al final somos todos agua tenemos la misma océano y que es absolutamente en fin ajetivos voy a tener la conferencia y luego los ajetivos tenemos en un ensayo y no olvidar que todos amigamos resumen la naturaleza es sagrada externa en el ecosmo y en el ecosmo sagrada es decir hay algo que nos trastiene hay algo que vamos a ver con el pequeño producto con el pequeño concepto hemos perdido el ojo del corazón que era capaz de ver esa dimensión sagrada recuperamos esa raíz a través de quien quiera algo grande que se reconcille en nuestra tradición una tradición que nos ha percierto o que investimos en otras tradiciones si es necesario que no la unificación a través del movimiento y la respiración y la conciencia en un solo ácido y el chico más pechino el chico es premio pechino es anterior es como si el chico trabaja con posturas estáticas por ejemplo esto es un movimiento al corazón hay un masaje que se utiliza en los hospitales chicos cuando ha habido un ataque cardíaco para que haya un restablecimiento mayor después del ataque o para que me inspiro me inspiro intento que mi movimiento sea lo mismo que la inspiración y que sea la expiración la que mueve el brazo pero a la vez que estoy haciendo eso mi atención está totalmente concentrada en puntos de acción y los que me inspiro estoy llevando el chip energía y tal al corazón y al expirar estoy sacando la energía apropiada del corazón por los medianos del corazón la estoy sacando por los tres puntos de acción ese acto de edificación en el mismo acto de conciencia en el medio de respiración y conciencia de concentración y de la atención produce un estado interior de tu cuerpo después de una transición no suele quedarse absolutamente apatidual es anterior y el Tai Chi es posterior es más un arte marcial pero es un arte meditativo en el que se encadenan todos sus movimientos una forma de posturas estáticas se hacía el Tai Chi hay un encadenamiento y es así cuando haces Chi Kung luego practica este Tai Chi se me quede mucho el Tai Chi porque tiene mucho conocimiento en la medicina tradicional de arreglar las piernas de la cabeza hacia el cielo y esas son las dos que yo me diré cada vez que han llegado a mis costas y luego también la tradición cristiana que lo que queda es muy repartillado con una herramienta con el paciente para hacer unas contemplaciones en redes a Santa Teresa con el San Juan con el San Juan con las herramientas para la vida de la casa desde una ecología en el corazón y en el aire y en la vida y en el aire es lo que viene de nuestra familia y en el aire y en el aire y en el aire Gracias.